Yo quiero a los estudiantes, profesores, empleados, trabajadores, a los egresados y a la comunidad entera darles un saludo de feliz año nuevo y señalarles que igual que en el 2017 estaremos trabajando desde la rectoría hasta la última dependencia por la calidad, por la excelencia académica, por la inclusión social con excelencia que son las características de nuestra universidad como universidad pública.